Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy en Los Lagos, en Zaragoza, en el Tidolo 10, y estoy con Manuel Monferrer, amigo y socio de aquí del club, nos conocemos desde hace muchísimos años, y hemos coincidido en un montón de torneos. Pues sí, cuando yo tenía un handicap más bajo, coincidíamos con el handicap. Tú lo tiras un poco más bajo y yo un poco más alto. Y entonces sí, coincidimos en algún torneo, yo creo que sí. Sí, sí, y eso, y Manuel pues juega muy bien al golf. Vamos a ver por qué empezó, cuántos años llevas jugando, cómo es su tipo de juego, porque tiene un juego que a lo mejor muchos os veis relacionados, porque juegas corto desde el Tidolo 10. Más técnico que largo. Exactamente, entonces mucho más fino que largo. Y en el canal pues solemos ver lo contrario, así que hoy toca conocer a Manuel. Pero vamos a competir. Le voy a proponer a él hacer un más play y nos vamos a jugar la bola que jugamos. Ah, por supuesto, claro. El que gane pues se lleva la bola del compadre, dedicada. Y si pierdo yo, que ya estoy hablando ahí, te va a hacer una tarta. ¿Una tarta? Una tarta de lo que tú quieras. Que yo tengo que preparar el bizcocho. Un poco más emoción me vaya a poner. Pues venga, ¿cuántos puntos te doy? Yo tengo un handicap 14. ¿Handica 14, yo 4, 10 puntos, te doy 5 puntos en la vuelta? Venga, lo que tú quieras. Venga, va. Match play a 9 hoyos contra un handicap 14 y le doy 5 puntos. Va a estar bien. Y aquí estamos, hoyo 10, par 5. Primera hora de la mañana saliendo en frío. Primero en salir soy yo, que juego un driver. Bien, aceptable, comercial por la derecha. Y a Manuel le ocurre un golpe similar, que también lo falla por la derecha. Tenemos segundo golpe de Manuel, jugando a la madera 3 desde el RAF. Bueno, por ahí está. Ya nos iremos tranquilizando. Eso es. No es fácil jugar con la cámara, ¿eh? Hierro 5 en las manos. El objetivo es alcanzar la calle para llegar a Green con el tercer golpe. Pero pego la bola muy a la izquierda y podría estar perdida. Tercer golpe de Manuel, que no tiene potencia para llegar a Green. Así que decide volver a jugar la madera 3 para alcanzar la calle. Aquí vemos su cuarto golpe. Que tristemente se va al agua. Ahí en una zona de arbusto. Yo consigo encontrar mi bola. Me puedo aliviar del tren en reparación. Y aquí tenemos mi golpe a Green. Que me gustó mucho, pero luego descubrí que se fue el largo por detrás. Y fue agua. Aquí tenemos... Sexto golpe de Manuel. Vale, vale. Green. Que ya consigue llegar al Green. Yo no encuentro mi bola. Ahí se ha visto el dropaje por el agua. Y aquí tenemos mi quinto golpe. Bueno, como veis no ha sido un hoyo ideal. Pero bueno, todo está peleado. Manuel tiene golpe en el hoyo. Así que esa es su ventaja. Al final se hace un 8. Y yo tenía esto para salvar el bogey, que lo fallo. Bueno, hoyo empatado. Tú 8 y yo 7. Mal hoyo para empezar, ¿eh? Nos hemos ido los dos al agua. Hemos perdido la ola. Pero bueno, es lo que hay. 70 años. Que a lo mejor no lo parece, pero tiene 70 años. 70 cumplido en abril. ¿Cuántos años llevas jugando al golf? Creo que empecé en el 2007. Un año antes de la expo, sí. 2007. ¿Y por qué empezaste? Porque me trasladaron aquí a Zaragoza. Yo tenía otros deportes. Me salió, no sé cómo ha salido esta opción. De gol me apunté y hace... Y entonces... ¿Te apuntaste a un curso para empezar? Sí. Curso de iniciación y hasta hoy, ¿no? Curso de un grupo. Y luego ya nos dio otro curso de perfección, digamos, para poder salir al campo. Hicimos aquí mismo, él nos hizo el examen del Handicap para sacar el Handicap y ya. Desde entonces es que me ha resultado bastante bien. Gané muchas cosas, muchos trofeos. Has ganado mucho torneo. Ha sido Handicap 11 competitivo. Ay, sí, sí. No, llegué hasta 8 con Handicap. ¿Handicap 8? Sí, sí, llegué hasta 8 de Handicap. Y ahora, Handicap 14, ¿qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Yo le achaco, le echo la culpa más al club. Salimos, yo por lo menos salí muy tocado. Muy tocado deportivamente. Ya empezó la cosa a decaer. Ya, está tanto tiempo parado. Sí, sí. Pero bueno, vamos, sigues jugando. ¿Jugas bastante? Eso también lo quería recomendar. Es un deporte que lo puedes practicar siendo joven, siendo mayor. No es un deporte agresivo. Puedes jugar con gente de más categoría que tú. Le puedes ganar incluso con... No doy fe de eso. Personas como yo de 70 y más de aquí, tenemos socios que tienen 80 y pico años y siguen jugando. Hay días que van en buggy porque, yo qué sé, pues... Pues porque 6 días se han levantado vagos. Pero hay muchos jugadores de 80 y pico años que juegan todos los días andando. Es una cosa increíble. Sí, sí, sí. Bueno, ahí va. Segundo hoyo. Vamos al segundo hoyo. Esperamos que sea algo mejor. Y aquí estamos, hoyo 11. Yo intento jugar el driver a green. Que la pego un poquito alta y la bola va a la izquierda. Pero se queda en juego en el rough. Bien. Aquí tenemos la salida de Manuel. Jugando la madera. No, el driver. Es el driver. Jugando el driver. Gran golpe. Y un muy buen golpe. Segundo golpe de Manuel que va por el green. Esa bola que sale un poquito por la izquierda. Pero... Muy buen bote, ¿eh? Green. Segundo golpe. Muy cerca del green. Y el golpe es excepcionalmente bueno. Y me dejo ahí ese pequeño compromiso para hacer el birdie. Tenemos el intento de Manuel de birdie. Un pad muy bien tirado. Que finalmente le concedo. Y es el par de Manuel. Tengo esto para ganar el hoyo. No entra el pad de birdie. Hoyo empatado. Hoyo empatado. Los dos pares. No tenía punto Manuel. Vamos a hablar un poco de distancia. Porque ahora hemos jugado un hoyo en el que es habitual ver en el canal a gente pegar el driver a green. Pero ahora hemos visto a un jugador que ha pegado una madera a coger calle. ¿Cuál es tu relación con el tema de las distancias? Bueno, las distancias yo, pues eso, uso driver de salida. Pero la madera 3 como el mejor palo que tengo. Porque al salir corto de driver lo uso mucho en calles. Claro, tú estás pegando los segundos golpes en casi todos los hoyos con la madera 3. Así siempre. Eso es. Luego, normalmente no hago los green en regulación, pero como tú ya sabes, tengo unos buenos apros. Tienes un buen juego corto. Un buen juego corto. Aprochas bien y pateas muy bien también. Metes muchos padres para ir de bobbin. Entonces eso me salva mucho. Totalmente. Para que la gente se pase una idea de distancias, ¿cuánto calculas que haces con el driver o con la madera 3? Bueno, con la madera 3 incluso hago más que con el driver. Bueno, hombre, sí. Eso pasa muchas veces. Sí. Pero ¿cuántos metros más o menos? No sé. Yo con el driver no paso. 140 metros, 140, 150. Para jugar un hoyo largo es poco, pero como he hablado antes, como hemos dicho, comentado antes, luego recupero con la madera. Eso es. Pero bueno, escucha. 140 metros, vas jugando, la bola avanza casi siempre en el sitio bueno. Eso es. Y luego en los parios 4 cortos aprovechar y hacerte, coger el green en regulación porque llegas. Y en los hoyos en los que no llegas hacer approach pad y si no, hacerse un bogey. Y aquí lo tenéis, ha sido Handicap 8 y ahora es Handicap 14. La decadencia. Pero bueno, pero tampoco nunca has sido un jugador largo, tú tampoco. No, 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 no es ahora, no. Ha sido siempre, siempre. Mi juego siempre ha sido ese. Pero ha sido un jugador Handicap 8 que había hoyos en los que no llegabas en regulación a los greenes. Siempre ha sido toda habilidad en el juego corto. Eso es. Muy bueno eso. Luego hablaremos del entrenamiento para conseguirla. A base de practicar y de practicar y de practicar. Sí, sí. Hoyo 12, par 4 complicado. Y mi salida que no es buena. Es una bola muy alta que va por la izquierda. Aunque es buena en el hoyo, no es el golpe que estaba buscando. Y Manuel que juega también una bola muy buena. El vuelo natural de Manuel es abriendo la bola y eso es lo que hace. Tenemos su segundo golpe. Madera 3. A hacer metros. Muy bien tocada también. Yo que voy a por la bandera. Pero sin embargo la pego un poquito a la izquierda. Y esa bola que no llega a alcanzar a green está por la izquierda. Aquí tenemos golpe de Manuel buscando la bandera para intentar hacer el par. No es el mejor de los aproches pero se queda bastante bien. Tú no vas a tripatear así que aproche y pad seguro hay que hacer aquí. Yo lo habéis oído. Manuel tiene punto y yo estoy obligado a hacer aproche y pad si quiero tener la oportunidad de empatar el hoyo. Hay que botar la más corta pero bueno hay pad de par. Este golpe el chip no fue todo lo bueno que yo quería. Tenemos el pad de par de Manuel que no entra pero le doy el par. Y yo que tiro para empatar y lo fallo. Hoyo de Manuel. Nada dos bogies, tú tenías punto así que hoyo para ti. Hoyo para Manuel. Te pones una arriba. Apeiname un poco. Esa habilidad que tienes con el juego corto, ¿cómo la has conseguido? No se nace con él, pienso yo, pues mucho a práctica. A mí sí me quería encontrar que me buscaran en el pat y green. Es que era encima de verdad porque yo recuerdo verte todos los días con tu tubo de bolas en el pat y green, chipeando, aprochando. Eso es, sí. Y así al final uno consigue la habilidad alrededor de green practicándola. Claro, es como en todo, si no practicas mal. Estamos en el hoyo 13, par 5 y Manuel que juega una bola muy buena, que el bote no fue del todo bueno y entonces no hizo la distancia que le gustaría a Manuel, pero está más que aceptable en calle. Yo sin embargo vuelvo a jugar una bola que es muy alta, es casi un globo pegada en la parte alta del palo y que se va al raf. Primero en jugar es Manuel, madera 3, a hacer metros, que juega por encima del bánker cerrando el golpe ideal en esa situación. Y yo que intento hacer lo mismo buscando una bola cerrada, pero me sale más cerrada de la cuenta al tener los pies más bajos de la bola en el raf. Todo favorece a que la bola se cierre, pero consigo hacer la distancia para volar los árboles, así que se me queda muy bien. Manuel sigue con su objetivo de llegar a green, ya lo ha dicho, su juego es hacer approach y pattern los hoyos. Yo sin embargo sí que tengo que alcanzar el green en regulación y con este golpe no es porque me la llevo mucho a la izquierda y termino en el bánker de green. Primero, cuarto golpe de Manuel, jugando por bajo a botarla antes de green y que la bola rueda la bandera. El golpe es excepcional. ¡Qué pena, eh! ¡Buah! Está a punto de ser buenísima. Un poquito esa bola para ser espectacular. Aquí tenemos mi sacada de bánker para poder apretar. Y muy bien hecho, con eso certifico el par y obligo a Manuel a hacerse dos pads desde ahí. Te lo voy a hacer patear, Manuel. ¿Te la quito la bandera? Para empatar el hoyo. Bien hecho. Hoyo empatado, así que sigo una abajo. Pero ahora viene un hoyo sin punto, a ver si recupero un poquito. El primero en jugar es Manuel, su driver, que en esta ocasión se va más a la derecha de la cuenta y termina en el raf, cosa que no es lo ideal para él porque pierde metros en los segundos golpes, unos metros que necesita. Aquí tenemos la bola de Manuel bien colocada en el raf y pegando una enorme madera que se queda muy cerca del green ya en las distancias en las que Manuel se siente más cómodo. Yo en un momento claro, si os fijáis un swing súper rápido, hoy estaba acelerado, no sé por qué, y la bola se va a la izquierda por el raf. Tercer golpe de Manuel, que acaba en green, pero no es la mejor de las bolas que le queda trabajo. Mi pad de Verdi, que lo consigo invocar y obligo a Manuel a meter su pad para empatar el hoyo. Bueno, fue un buen intento, pasó muy cerca del hoyo. ¿Has recibido clases particulares en estos años o no? No, bueno, yo he sido siempre un poco autodidacta. He dado alguna clase, pero lo mínimo, mínimo. Pero ha habido... Mínimo porque es que veía que era yo un mal estudiante. De verdad. No, nunca le he echado la culpa al profesor, siempre me la he echado yo porque no. Llegaba al campo y se me había olvidado la clase. Ya no me acordaba. Sí, alguna cosilla, pero lo que hemos hablado antes, que he practicado mucho. ¿Has jugado mucho? Sí. Estábamos hablando antes y me has dicho que al principio, cuando empezaste a jugar, que te dio muy fuerte. Sí, jugaba casi todos los días. Casi todos los días. Vivía más aquí que en casa. Ese es un buen plan. Hoy he ganado por Antonio, que ha hecho un Verdi espectacular. Eso es. He tenido suerte que he metido el pad. Ah, buena suerte. Es que ahora se ha equivocado. Sí, lo habré pagado mal y ha entrado. Y eso, partido empatado. Salidas del hoyo 15, par 4. Como veis, swines muy distintos, cada uno haciendo lo que puede. Segundo golpe de Manuel. Este golpe no fue bueno. Una madre a tres que termina en el bánker de calle. Mi golpe. Que acaba justo en el raf entre el bánker y el green. Tercer golpe de Manuel, que se va al otro bánker, bánker de green. No es, no es lo que Manuel suele hacer. Aquí le tenemos. Este hoyo no fue, no fue nada bueno para él. Y aún así lo lucha y lo intenta y se deja esta oportunidad de hacer doble bogey. Que con el punto que tiene el hoyo se convierte en un bogey. Muy buen resultado. Este pad de par que es para ganar el hoyo, que lo fallo por el lado bajo. Hoyo empatado. Doble bogey de Manuel con punto bogey. Y yo que me echo bogey. Así que sigo. Estoy una arriba, sí. Quedan tres hoyos. Tres hoyos, pero dos. Y ellos vamos a pelo de Manuel. Salida en el hoyo 16, par 3. Yo jugaba un hierro 9. Que con el sol no lo consigo ver. Y ahora encuentro la bola botando. Que se queda al principio del green. Oportunidad de verde para mí. Aquí lo tenemos, el golpe de Manuel. Que aunque el golpe y el impacto es bueno, los botes no lo fueron. Y se quedó justito corto de green a sus puertas. Aquí tenemos el chip de Manuel. Obligado a hacerlo bien. Y que se escapa largo. Oportunidad de verde. Que no consigue entrar. Y esto es una obligación para Manuel y empatar el hoyo. Que lo consigue hacer. Espectacular. Muestra de lucharlo todo. Vaya pat que acaba de meter Manuel. Queda para empatar el hoyo. Si no me ponía a dormir, eh. Ay, ay, esperanza. Salida del hoyo 17, par 4. Que juego un driver magnífico. Sin duda uno de los mejores de toda la vuelta. Si no el mejor. Y ahora vamos con la salida de Manuel. Que se va un poquito hacia la izquierda. Y se termina quedando en el RAF. No se libra del RAF en toda la vuelta. O sea, no te libras del RAF, eh. Aquí lo tenemos. Madera 3. Intentado seguir haciendo metros. Y acercarse al green lo máximo posible. El golpe fue muy bueno. Segundo golpe mío. Que no fue nada bueno. Es verdad que alcanza el green. Pero el golpe no es bueno. Y tengo un pat larguísimo. Tercer golpe de Manuel. Muy bueno. Jugando a botar y rodar. ¡Ay, wow! Ha tocado el hoyo, Manuel. Por fin ha salido un golpe de Manuel. ¿Eso es un Monferrer? Pues Manuel ha sacado su magia habitual y se ha dejado un pat de un metro para par y tiene punto. Entonces ese pat de metad es para Verdi. Y yo tengo uno de 10 metros que es para Verdi. Entonces, o yo la meto o yo hago dos pasos y Manuel lo falla. A ver qué ocurre. Está complicado. Más fuerte, Antonio. ¡Oh, qué pat más malo! Era por ahí. ¡Hola! ¡Cógela, Manuel! ¡Donde quería yo llegar, por lo menos! Partido empatado al 18. Buen par ahora, ¿eh, Manuel? Gracias. Y eso. Aquí lo bueno es que vamos en puntos. Hay que sepáis que me está volviendo loco durante la edición del vídeo y el partido no está empatado. Manuel va una arriba. Así que yo estoy luchando por empatar en el último hoyo. Su salida se va al RAF por la derecha, pero justo corto de green. Y yo también fallo la salida por la izquierda a la altura de bandera. Todo abierto. Mirad el regalo, la bola que tiene aquí Manuel. Viene hundidita en el RAF. A ver qué hace. Muy bien hecho, Manuel. Bueno, ese pad no está dado y yo podría dejar dado mi approach. Que estoy en la colina subido. ¡Qué fuerte ha salido! No, está pasando como a mí. Bueno. ¿Bien? Sí. ¡Hala! Manuel, un verdadero placer. Pues un placer, ¿eh? Igualmente. El placer ha sido mío y la satisfacción de haber llegado al 18 empatado. Sí, sí, al último hoyo, ¿eh? Ha estado, he metido yo el pad y luego tú has tenido para empatar. Me ha metido presión. Sí, sí. Ha metido un pad largo y me ha metido presión. No esperaba meterlo, ¿eh? Bueno, ahora, después de esto, haremos una entrega de premios, como en todos los torneos. Eso es. Si quieres, Antonio, grabarlo, pues... Lo grabaremos, lo grabaremos. Y eso, Manuel, ¿has disfrutado? Hombre, como un mono en un charco. Sí, pues me alegro, me alegro mucho. En serio, muchísimas gracias por venir, grabar, participar. Estaba esperando que este día... Sí, llevas tiempo diciéndome, Antonio, quiero grabar un vídeo contigo. Y sí, sí, pero ya el otro día lo hemos grabado. Manuel, bien jugado. Han pasado dos días y es el momento de la entrega de premios, porque lo que dijimos al principio del vídeo tenemos que cumplirlo. Y es... Lo primero es el intercambio de bolas. Eso es. Que te pensabas que no traíais y que traigo, ¿eh? Yo te he traído la mía que te he prometido y marcadita. Tú me traes la mía marcada y yo te traigo otra firmada. Eso sí, que quede en cuenta que me ganó en el último hoyo, ¿eh? Sí, sí, llegaste al último hoyo. Bueno, y porque metí el pad, que si no hubiéramos empatado, ¿eh? Sí, sí. Ahí está. Y hay otra cosa que es que la estoy viendo ahí que digo... Hay que enseñarla ya. ¿Voy a por ella o me la das tú? Ya la doy yo, como prometí. Y yo sé un poquito de estos más que de golf, pues le he hecho aquí a Antonio un recuerdo. Manuel, es mejor tu mejor cocinero que un jugador de golf. Y dijo que si le ganaba me hacía una tarta. Y aquí la tengo. Ahí la tiene. Pintaza, ¿eh? Viña, chocolate, mango... Espectacular, Manuel. Muchas gracias. Nada, hombre. Muchas gracias. Y que haya más días de estos. Eso es. Muchísimas gracias. Pues nada, a jugar al golf. Ahora, hasta la siguiente. Venga, un saludo. Y al resto de vosotros, deciros que si os ha gustado el vídeo, os tenéis que suscribir al canal, que es la mejor forma de apoyar. Que tenemos vídeo de golf nuevo todos los domingos y podcast nuevo todos los viernes. Que si te gusta el golf, te va a gustar el canal. ¡Hala! Hasta luego, chao. Chao.